Que chulada se ve este personaje Que chulada se ve ¿Cuál? La que hay de gorritas Ah, ¿ya la conseguiste? Me costó un huevo la mitad del otro conseguirla Es que la página tuvo sus fallos Y ya no me dejó reclamarla Tuvo problemas a la hora de reclamarlo Y este A la hora de querer reactualizar la página Ya no me dejó iniciar mi cuenta Fue todo un caos Me costó cuatro horas para poder conseguir este personaje Es que según tenías que ver una hora o 60 minutos La transmisión en vivo Y sin mentirte, Polly Pasaba un minuto Y el contador se tardaba ¿Qué serán? Tres minutos para contar un minuto O sea, qué asco de servidor Bueno, lo que tenía que ser la próxima página Que estaba de lado Entendido No, 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 no Sí, ya ves Está chulísima Esperada ¿Qué es lo que tenía que ser? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No va! ¡No va! ¡Tú eres elaval! ¡No hay también! ¡No hay también! ¡No! 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 ¡No hay un recalgo! ¡Ahhh! ¡El amigo Marcamos! ¡No se vuelven para que salga! ¡No! ¡No! ¡Lanzando a granada de humo! ¡Lanzando a granada de fragmentación! Se trago a admitir este cabrón, hijo de perra. 7,6 ¡Ah, no manches, Polly! ¿Cómo es posible? Ah, que te robé una, ¿verdad? Sí, es cierto Vamos a matar Un escuadrón de Key Muy bien Vamos arriba, vamos arriba Aquí hay el elemento Es tocadísimo ¡Ah, atrás, 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 atrás! ¡Ah, atrás, atrás, atrás! ¡Ah, atrás, 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 atrás! ¡Buenosa Momentosa! Buena, 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 buena. Ya te la pegué, ya te la pegué. Ah, eras tú. No le estoy disparando. ¿Otras? No. No, no, no. No, no. Intensan detenerme. ución. Muere, que te la pegué. Uy, que te la pegué. Son dos serpentinas. Perfecto. y si siento ese cabrón a tu madre está siguiendo una, está siguiendo una buena, buena, buena no, 64% no lo siento ahora te alcanzo por aquí ¡Aquí, claro! ¡Guarda las balas para ellos! ¡Ojos en el blanco! ¡Gloqueamos! ¡Hasta nunca! Perfecta la partida. No quedé en una buena posición, pero al menos salí fiable. ¡Gloqueamos! 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 Gracias.